un amplio operativo policiaco se registró en el vecino puerto de telchac tras el arribo de una embarcación con un pescador lesionado quien fue atacado por uno de sus compañeros de tripulación según los reportes los hechos ocurrieron a bordo del barco pesquero capitán seboruco con base en el puerto de abrigo de yucalpetén en progreso el cual tuvo que atracar en el muelle del telchac puerto tras los hechos registrados a bordo a unas 10 millas de la costa el patrón del barco reportó a la policía que un tripulante de nombre toribio de 45 años discutió a bordo con su compañero luis manuel de 46 años más tarde fue que se registraron los hechos el primero toribio atacó a su compañero luis manuel lesionándolo mientras dormía toribio fue asegurado por sus compañeros y al llegar al puerto fue entregado a la policía mientras que paramédicos de la secretaría de seguridad pública brindaron los primeros auxilios al pescador lesionado informando para ti progresohoy.com